¡Hola Fashioners! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy súper contenta de hacer otro videito aquí con ustedes. Bueno, hoy es 14... no, ¿hoy es 14? No, hoy es 15 de diciembre, hoy es sábado 15 de diciembre, es el vlog más 15. Y pues, sí, ya subí el video, creo que ya subí el video, bueno, no sé si se ha subido el video, porque lo subí por mi computadora, porque ahora subo mis videos por el celular, pero hoy no sé por qué se me ocurrió subirlo por mi computadora este vlog más. Y pues sí, creo que ya se subió, ya estoy bañada, ya estoy maquillada, y como les dije en el vlog más pasado, voy a ir una posada al catecismo. Entonces, bueno, acompáñenme a ver qué pasa. Fashioners, pues ya salimos, y pues ya creo que ahorita, bueno, ahorita mi mamá está recogiendo algo, y pues ya nos vamos a la casa ahorita. Entonces, pues ya aquí, y ahorita edité el video, porque se me había olvidado que no lo había editado, que nada más había subido uno, y ese no estaba editado, ese iba pegado con otro. Entonces lo tuve que eliminar el que había subido, y luego editar el otro, pegarlos, y luego ya subirlo. Todavía no lo he subido, pero pues ya. Bueno, ¿ven que les dije que ya lo había subido? No, porque nada más había subido el vlog más 13, y se me había olvidado que el 13 y el 14 iban juntos. Y pues, ya, entonces, pues sí. Ahorita lo subo, llegando a la casa, y bueno, entonces ahorita nos vemos. Fashioners, pues ya vamos a ir a comer. Estoy muy rara, porque estoy como que acostada. Pero bueno. ¡Estás alcanzando sobre mí! ¡Alis, voltea! Bueno, ya no nos iré a comer, entonces ahorita nos vemos. Fashioners, pues mi niña me estoy maquillando, más o menos así estoy quedando. Así. Aunque se me ha olvidado todavía un poquito más. Pero pues ya, más o menos una parte del maquillaje, así estoy quedando. Y pues sí, mientras ahorita todavía... Ya me arreglé, porque es lo que me puse en la mañana. No lo tenía para este día. Nada más que pues todavía no me lo quiero quitar. Bueno, entonces pues... Sí, ya más o menos estoy quedando. Perdón, ¿saben? Como que algo que es que puse en una tabla que tengo aquí, pues más como de mi celular, y me puse a grabar. Sí, muy bien. Entonces, bueno. Ya estoy aquí terminando. Como unas cositas, todavía falta el rímel, todo eso. Pero pues ya más o menos están quedando mis ojitos. Entonces, bueno. Espero que les guste como estoy quedando. Y ahorita nos vemos. Cuando las luces no brillan más, siempre la busco en algún lugar. Siento su onda, su vibración. Firme retumba mi corazón. Toda la magia quiere salir. Pues más o menos me desmaquillé porque sí me desmaquillé, pero no se me logra quitar esto. Y bueno, ya no les... O sea, sí les grabé la fiesta, pero ya no les grabé tanto. Paso que nos amarramos todos de pastel. Espérame. Y me quedé en el pelo. Espero que no se note tanto. Está todo mal, con grasa. Vine por agua porque tengo sed. Y bueno. Entonces, bueno. Ya más o menos quedó. Aquí, aquí ya. Sí, más o menos. Y pues yo digo que me voy a despedir. Mañana les enseño lo que me regalaron en intercambio. Una cosa es este, pero mañana les enseño mejor para que este pelo no se haga tan largo. Y bueno. Espero que les haya gustado este vlog. Y nos vemos mañana. Los quiero, fashioners. Bye.